Eres una chica, eres elegante Eres una chica, eres elegante Yo te vi bailando y bailas muy bello Yo te vi bailando y bailas muy bello Cuando yo te cante esta guarachita Cuando yo te cante esta guarachita La bailas mejor porque es sabrosita La bailas mejor porque es sabrosita La canto más bella cuando yo te veo La canto más bella cuando yo te veo Se llama Dolores, reina de las flores 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 Cuando yo te cante esta guarachita La bailas mejor porque es sabrosita Se llama Dolores, reina de las flores Se llama Dolores, reina de las flores Este es el swing del grupo Impacto ¡Venga! Dolores, reina de las flores ¡Venga! 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 Se llama Dolores, reina de las flores Se llama Dolores, reina de las flores Cuando yo te cante esta guarachita La bailas mejor porque es sabrosita Se llama Dolores, reina de las flores Se llama Dolores, reina de las flores Se llama, se llama Dolores Se llama Dolores, reina de las flores Se llama Dolores, reina de las flores